...y 16 resultaron heridos en el incidente ocurrido la madrugada de este miércoles. La Federación de Mineros cree que el suceso puede estar vinculado a ladrones de minerales. Cerca del mediodía, una comisión compuesta por fiscales y peritos encabezados por el Comandante General de la Policía, Faustino Mendoza, ingresó hasta el nivel 240 de la mina Santa Elena, Boca, en Guanuni, Oruro, donde la madrugada de este miércoles, cerca de las 4 de la mañana, la explosión de una volqueta ocasionó la muerte de 8 personas y causó 16 heridos. El presidente Evo Morales instruyó que dos equipos investigativos se desplacen hasta la localidad de Orureña. El primero está con el ministro del régimen interior, el doctor José Luis Quiroga, y autoridades de los ministerios de justicia y vinería, y el segundo por un grupo multidisciplinario de la policía. Precisamente para hablar de este tema, y le agradezco mucho la deferencia de haber aceptado esta invitación, no obstante que todo está en proceso de investigación, un tema muy delicado, nos acompaña en La Paz. Caramba, ayer, antes de ayer, en esas reuniones de gabinete, investigaciones, casos, es muy dura la tarea de los ministros, en este caso del ministro de gobierno, el doctor Carlos Romero, que le doy la bienvenida. Buenas noches, ministro, un gusto saludarlos, que fortaleza, caramba. Buenas noches, Enrique, muchas gracias por la posibilidad de brindar información sobre un hecho que obviamente ha causado conmoción en todo el país. Primero, lógicamente, un sentimiento de mucha tristeza, una desgracia múltiple, y queremos expresar nuestro pesar, nuestra solidaridad con las familias de las personas fallecidas. Para precisar los datos, Enrique, estamos hablando de ocho personas fallecidas. Siete personas fallecieron inmediatamente producido el siniestro, que se estima que se produjo a las cuatro y veinte de la madrugada. Una persona falleció cuando estaba siendo trasladada al hospital. En total, son ocho personas fallecidas, responden a los nombres de Raúl Achacollo Escobar, Iván Nicolás Plaza, Eloy Macías Midma, Gilberto Arias Mamani, Rodolfo López, Wilfredo Conde, Rubén Martínez Guarayo y Alejandro Choquecayata Macías. Estas personas fueron trasladadas a la morgue del Hospital Santa María de Guanuni, luego de que se produjo la evacuación de los cuerpos y la evacuación de los heridos en horas de la mañana. Asimismo, sus familiares finalmente accedieron, y los dirigentes mineros accedieron a que se proceda a las autopsias de ley correspondientes. Este acuerdo se arribó al finalizar la tarde, de tal modo que ese es un procedimiento en curso a cargo del IDIF, del Ministerio Público, que seguramente tendremos novedades en la jornada del día de mañana y que va a ser muy significativo, sobre todo para determinar el curso expansivo de la onda detonadora. Luego, tenemos adicionalmente 12 personas heridas. De estas 12 personas heridas, 3 se encuentran en situación crítica, en terapia intensiva. Han sido trasladadas al Hospital Obrero de la ciudad de Oruro. 3 personas se encuentran en terapia intermedia. Y en el resto de los casos estamos hablando de personas que presentan fracturas, heridas expuestas y en 3 casos solamente de policontusiones. ¿Cómo han sucedido estos hechos? Aproximadamente a las 4 de la mañana, una caravana de 4 motorizados en realidad de la Boca Mina parte con rumbo al interior mina para trasladar a los trabajadores mineros y dejarlos en distintos lugares para que inicien el laboreo minero correspondiente a la presente jornada. Es un trabajo que lo realizan todos los días, un procedimiento que lo aplican todos los días a través de un sistema de turnos. Los vehículos esperan a los trabajadores en la Boca Mina y luego los van dejando en diferentes lugares asignados al interior de la mina. En este vehículo sin estado se encontraban 20 personas de las cuales 8 han fallecido, como decíamos antes, 12 han resultado heridas. Adicionalmente señalemos que habiendo recorrido el vehículo un tiempo de 20 minutos desde Boca Mina hasta el lugar donde se produjo el siniestro, es decir en el nivel 240 en la rampa 240 el vehículo ingresó desde el nivel 0 y como quiera que recorre hacia el subsuelo va en una en un camino sinuoso en pendiente bajando diferentes niveles hasta que llegó al nivel 240 se estaciona este vehículo junto a lo que los mineros denominan guaridas es decir unos lugares que más o menos tienen una orientación topográfica en Z, en zig zag que les permite distribuirse a diferentes parajes a esas alturas es que se produce la explosión los dos vehículos que iban por delante no no advirtieron nada anormal el vehículo siniestrado presenta luego de efectuado el trabajo de campo el trabajo de colecta de evidencias presenta una un daño material en el toldo en la carrocería del vehículo en una forma de afloramiento que se dirige de de abajo hacia arriba obviamente la planimetría y los estudios técnicos nos van a establecer cual ha sido la trayectoria y donde habría sido producida la explosión exactamente en que lugar del vehículo asimismo el vehículo el cuarto vehículo que se encontraba formando parte de la caravana se encontraba a 200 metros en el momento del siniestro escuchan una fuerte explosión advierten una polvareda muy grande y se desplazan rápidamente para prestar auxilio a sus compañeros que habían resultado siniestrados lógicamente que el proceso continúa en investigación se han recogido elementos en el lugar del siniestro que para ser sometidos al laboratorio esperaremos los informes médicoforenses se ha procedido a un abundante registro fotográfico se está procediendo a la revisión de las cámaras de videovigilancia de la bocamina para establecer qué tipo de cargamento si lo hubo se trasladó hacia las volquetas se están tomando declaraciones de hecho se ha tomado declaración al conductor del vehículo siniestrado se están tomando declaraciones a otras personas que están internadas en el hospital obrero pero que no presentan un estado crítico y pueden comunicarse están realizando esa recolección de testimonios asimismo se ha elaborado una planimetría y otros elementos técnicos que nos permitan establecer evidentemente las circunstancias y la causa de esta explosión bien a propósito de esto último que usted indicaba de 12 personas heridas y madieron también al dolor del sufrimiento de la familia de las víctimas y la forma traumática en que perdieron la vida y eso no está seguro los 8 fallecidos no obstante que es una tarea un trabajo muy duro que a veces parten de esta vida terrenal muy temprano por la forma en que se desarrolla esta labor dentro de la mina usted decía que hay dos heridos ministro doctor Romero ¿cuántos de ellos están graves según el informe que usted tiene o la mayoría están estables para tranquilidad de la opinión pública a nivel nacional y de sus familiares? si evidentemente Enrique tres personas en estado crítico se encuentran en terapia intensiva tres personas en terapia intermedia y otras seis personas que presentan diferentes grados de lesiones fracturas algunas heridas expuestas y tres personas que solo tienen golpes policontusiones por producto de los golpes pues la explosión obviamente arroja los cuerpos a diferentes lugares que impactan con rocas tubos y objetos sólidos a veces que generan lesiones o simplemente golpes musculares correcto y a propósito reitero usted estaba llegando a las instalaciones de Bolivia TV en La Paz estaba leyendo el tweet del presidente Evo Morales toda mi solidaridad con la central obrera boliviana FSTMB y familias de víctimas fatales y heridos en el suceso registrado en Guanuni esta madrugada he instruido que de forma inmediata se investigue y esclarezca el hecho trágico los ministerios de gobierno justicia y minería tienen esta misión el tweet del presidente Evo Morales muy dolido por lo que ha pasado esta madrugada 4 y 20 según reporta usted lo que sucedió en una mina en Guanuni ¿hay antecedentes de otros hechos parecidos por lo menos en los últimos 20 años en nuestro país doctor Romero o no se tiene información? Sí, bueno comentarle Enrique que evidentemente estábamos en gabinete ministerial que se instaló a las 5 de la mañana y tomamos conocimiento de este hecho inmediatamente se definió que tres viceministros se trasladaran a Oruro a Guanuni en realidad el viceministro del régimen interior José Luis Quiroga el viceministro de transparencia institucional el doctor Diego Jiménez y un viceministro del el ministerio de minería que se trasladaron inmediatamente al lugar paralelamente el general Mendoza también se trasladó acompañado de un equipo multidisciplinario que fue reforzado a lo largo de la jornada sobre sobre estos hechos obviamente que nos causó mucha conmoción mucha tristeza estábamos deliberando los temas de gabinete y tomamos conocimiento de este siniestro y evidentemente Enrique se han producido muchos hechos en los que han habido pérdidas de vidas humanas en centros mineros muchas veces por accidentes que se yo mineros que han quedado atrapados han sido víctimas de explosiones han sido víctimas de derrumbes y otros hechos y otros hechos es una tarea muy sacrificada muy riesgosa ciertamente la de la actividad minera un hecho similar una explosión de estas características cuando los trabajadores se están internando a la mina no recuerdo que haya un parangón similar pero si recuerdo que ha habido muchos hechos que han sacrificado vidas en centros mineros del país bien otros reportes periodísticos dicen familiares dan luz verde para realizar la autopsia a las víctimas de la explosión el fiscal departamental de Oruro explicó que peritos en química biología y criminalística ayudará a determinar las causas de la explosión y posteriores muertes ministro romero reportes periodísticos también indican del lugar de que esto se atribuye se atribuyen vínculos a ladrones de minerales aún es temprano dar primeros resultados pero esto se toma en cuenta también todos estos datos si Enrique lo que nosotros hacemos en un proceso investigativo es considerar todas las hipótesis planteadas inclusive aquellas que resulten de simples especulaciones que se yo especulaciones a nivel de redes sociales igualmente se se las toma en cuenta y se trabaja sobre esas hipótesis entonces lógicamente que estamos considerando absolutamente todas las hipótesis obviamente el curso investigativo hace que la policía los expertos se vayan inclinando descartando algunas hipótesis inclinándose por otras pero todavía vamos a esperar no queremos adelantarnos si queremos decirles que es lógico que hay un compromiso absoluto del Estado boliviano del gobierno nacional de dar con los hechos circunstanciados lo más pronto posible lo más científicamente posible pero también queremos convocar queremos convocar a la población a los políticos a los medios de comunicación a que no generemos especulaciones no es cierto que nos manejemos con cautela que esperemos que los instrumentos periciales científicos técnicos nos vayan produciendo la información necesaria para poder esclarecer este hecho bien porque recién ya en la parte final de esta entrevista le agradezco mucho ministro Romero pero recién empezamos a recuperarnos lo que pasó en el carnaval el sábado el corzo del carnaval y el segundo día del carnaval y tenemos esto encima por eso es la reflexión que usted hace a diversas instancias para comprometernos con la verdad como así debe ser por respeto principalmente a los familiares de las víctimas correcto doctor Romero si evidentemente por respeto a los familiares de las víctimas al dolor que embarga a la población minera de Guanoni a los trabajadores a la central obrera a la federación sindical de trabajadores mineros de Bolivia a sus dirigentes representantes a todas las personas lo importante es que hay una diferencia entre la explosión que se produjo en fecha 10 de febrero en oportunidad del carnaval de Oruro y la explosión que se produjo en este centro minero la diferencia fundamental es que en este caso no ha habido posibilidades de que se contamine la investigación porque por las características de la zona donde se ha producido interior mina nivel 240 y por la reacción de los efectivos policiales pues no ha habido posibilidades de que nadie ingrese al lugar y altere las evidencias que se han colestado en el lugar del siniestro correcto y esto ayuda a estos datos que usted proporciona últimamente a que los resultados finales los tengamos lo más pronto posible un gusto tenerlo ministro lamentablemente siempre tenemos que hablar de estas cosas no son cosas positivas lo positivo es de que pueda haber tranquilidad para la familia que mientras haya una investigación transparente como así va a ser y todos confiamos que así suceda un gusto tenerlo ministro de gobierno doctor Carlos Romero gracias por su tiempo al contrario Enrique yo le agradezco su amabilidad muchas gracias